Marta Rodríguez de la Fuente impartía en la molinera una ponencia sobre cómo crear un equipo para una startup. Una empresa de startup no se debe confundir con una pequeña empresa, sino que es una empresa que surge para solucionar un problema detectado en la sociedad, en la economía actual, a través sobre todo de una innovación tecnológica. Y bueno, pues no es tal cual una estructura jerárquica al uso de una empresa, con departamentos, con secciones, sino que es la creación de un conjunto de personas con una funcionalidad, digamos, bastante versátil para que puedan, bueno, pues enfrentarse a los problemas del día a día y resolverlos en la dinámica empresarial. Las startups no atienden al modelo del jefe que da órdenes, sino que un equipo es el que aporta y busca soluciones. Se mueve en un entorno muy dinámico e inestable con sus propias necesidades. En el cual se van a necesitar financiación en cantidades importantes, va a haber una tasa de burn out, de quemado de dinero, ¿no? A través de esos esfuerzos del principio del desconocimiento, a lo mejor del sector, ¿no? De una época difícil que estamos atravesando. Entonces, se necesitan personas muy versátiles que se adapten a todo tipo de tareas, de funciones y del medio ambiente, ¿no? De ese medio ambiente cambiante. Y ellos son los participantes en el nuevo espazo Coworking de La Molinera. Cada uno tiene su propio proyecto en ámbitos tan distintos como las nuevas tecnologías o la gastronomía.